¡Uh! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Eh! ¡Muy buena! ¡Ahí! ¡El diablo! ¡Ahí! ¡Fuena el chiquito, Joshua! ¡Fuena el chiquito, Joshua! ¡Vay, vay, vay! ¡Eh! ¡La guardia, Joshua! ¡La guardia, Joshua! ¡Fuena el chiquito, Joshua! ¡Lateral! ¡Lateral, Joshua! ¡Vaya! ¡A la circular, Joshua! ¡Circula, mi niño! ¡Circula! ¡Circula la pelea! ¡Uh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tirga! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Uh! ¡Vay, ay! ¡Vaya! ¡Ahí va! ¡Arriba!